Hola a todos, bienvenidos a este nuevo despacho de Clave, que en este caso voy a hacer una reseña del libro Connery, de esa gama de touching llamada Movie Icons, que se ha publicado en el año 2009 y este personalmente no lo puedo recomendar. Es un libro que a mí no me hizo mucha gracia porque no tiene apenas texto. El texto es simplemente pies de foto, entonces estamos hablando de casi una frase por cada foto y dos páginas de biografía al principio. Es un libro muy visual, entonces si os gustan los libros visuales, pues adelante con él, pero si no, la verdad es que no es gran cosa. Es un libro que para mí se me quedó muy corto, sobre todo teniendo en cuenta que está hecho por Paul Duncan, que ha hecho unos libros increíbles, tanto de Starbucks como de James Bond, en los famosos James Bond Archives, es autor también de los archivos de Starbucks, tanto de la trilogía clase como de la trilogía de pecuelas, pero aquí sin embargo prescindió de meter información y puso todo fotos. Son fotos de doble página, otras de una sola página, etc. Y podéis pensar, bueno, pero no parece que tiene, me vas a ver ahora por dentro y diréis, pues parece que tiene bastante texto. Es que está en tres idiomas, está en español, está en italiano y está en portugués. Entonces por eso puede parecer que tiene un poco más de información, pero realmente está hablando de una frase o dos por página porque es el pie de foto de esa página, ¿no? No tiene más que eso. Entonces sí es verdad que tiene fotografías, pues seguramente muchas de ellas inéditas, están en muy buena calidad, en muy buena resolución, pero a nivel de información se queda muy corto y yo por eso pues no lo recomiendo, ¿no? Porque yo cuando compro un libro busco más la información y hay muchas otras biografías de Connery pues mucho mejores, ¿no? Para leer una biografía en condiciones pues es mejor acudir a otros ejemplares. Este si queréis tener pues eso, una colección de fotos de él, si queréis una foto de toda su trayectoria, porque claro, al llegar hasta 2009 pues tiene toda su filmografía compleja porque terminó en 2003 con la Liga de los Hombres Extraordinarios, entonces en ese sentido bien si buscáis algo exclusivamente visual, pero a nivel de datos y de información pues se queda muy muy corto, ¿no? Vamos a verlo ahora por dentro. Aquí vemos que la portada es muy muy sencilla porque claro, estamos hablando de un libro muy pequeño, es prácticamente de tamaño bolsillo y solamente tiene pues esa imagen de Connery en la película de Goldfinger, luego está hecho en tapa blanda, pero sí es verdad que tiene una calidad de papel muy muy buena, un papel fotográfico excelente y vamos a ver que las imágenes es verdad que también son muy nítidas, muchas de ellas inéditas y de gran calidad, ¿no? Porque es un libro, ya digo, puramente visual y es un poco lo mejor que tiene el libro. Aquí vemos por ejemplo este póster que luego no se utilizó de Operación Trueno, un póster descartado. Aquí vemos otra imagen muy chula de Operación Trueno cuando está luchando contra Jacques Bois. Y vemos pues que se divide básicamente en la biografía, que son dos páginas, aunque está lo añadido en tres idiomas, luego la filmografía, la cronología y otra vez filmografía y bibliografía. O sea, no tiene unos contenidos especialmente llamativos, ¿no? Simplemente pues eso, ir pasando viendo imágenes de su trayectoria. Ya digo, están en muy buena calidad, con muy buen papel, pero a nivel de información pues es básicamente eso, ¿no? Esto es lo más largo que tiene, que es una biografía pequeñita en dos páginas y luego pues continuamente estamos viendo aquí abajo pies de foto hablándote de esas imágenes. Aquí vemos la misma biografía en... en este caso está en portugués y en este caso en italiano. Entonces son los tres idiomas que tiene y lo mismo ocurre con los pies de foto. Entonces ahí vemos una foto por ejemplo bastante impactante de cuando era culturista, antes de empezar como actor. Unas opciones de las películas que hizo de boxeador en Requiem for a Heavyweight. Y bueno, pues así vamos pasando un poquitín y vamos viendo que tiene imágenes muy buenas. Aquí en el caso de James Bond pues tiene fotos muy buenas de Goldfinger, por ejemplo, como podéis ver aquí. Está sensacional en ese sentido. Aquí incluso gasta dos páginas en meter más imágenes, pero la información que viene aquí abajo pues es básicamente una pequeña inscripción de lo que ocurre en la foto y poco más, ¿no? O de algún tema biográfico relacionado con esa imagen. Aquí vemos operación trueno en el tema del jetpack. Aquí le vemos con Domino también operación trueno. Aquí incluyen incluso un póster sin ningún tipo de rótulo, algo bastante raro de ver. Normalmente suelen aparecer los títulos de crédito y el título de la película. Y bueno, pues seguimos avanzando y volvemos de toda su carrera, ¿no? Presente están todas sus películas sin excepción. Incluyendo esta que hizo de doblaje, de Dragon Hair, que dobló al dragón. La roca no podía faltar. Pero, ya digo, si buscáis información, este no es vuestro libro. Y es la razón por la que no le puedo recomendar. Yo siempre que compro un libro, pues busco sobre todo información. Me gusta que tenga imágenes, eso por supuesto, pero no en este sentido, ¿no? Que se desaproveche la oportunidad para tener una biografía en castellano en condiciones que, por desgracia, pues no... Que yo sepa, no tenemos una así en castellano que esté realmente bien. La que he leído yo era en inglés. Y las que he visto por ahí, pues son sobre todo en inglés, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene es que está en castellano. Que tiene muchas imágenes, pero poco más. Bueno, pues con esto termino esta reseña. Espero que os haya gustado. Y nos seguimos viendo en archivo027.com